Bueno, esta noticia fue hace poquito de que voy a entrar a la selección mayor. Bueno, porque en el último torneo, que es Copa Italia, fue un torneo internacional, participó Brasil y Uruguay. Que bueno, estuve muy bien en ese torneo, clasifiqué el primer puesto y me vieron con posibilidades, o sea, ya que quedé en el primer puesto me pasaron ya a la categoría mayor, que es un poco más difícil, más complicada, pero es mucho mejor a nivel mundial. ¿Se entrenan otras cosas pensando en que vas a estar en lo máximo, digamos? Y es diferente, sí, sí. Por ahí estudiar un poco más a las chicas más grandes, que tienen más experiencia en general. A nivel mundial, chicas más grandes que ya tienen mundiales y bueno, vamos a ver. Bueno, en tu categoría sos una de las mejores de Sudamérica y también un poco del mundo, pero ahora que te llegan otra categoría, ¿se puede pelear por una medalla? Sí, yo voy a eso. Sí, sí, sí. Esperemos, vamos a ver, nos estamos preparando físicamente, mentalmente también hay que estar preparados como para tener un buen resultado. Bueno, hubo un tiempo que no estuviste entrenando, quizás por lo menos con el grupo. ¿Se siente un poco a la vuelta de volver? Sí, los entrenamientos sí, diferente. Bueno, yo me fui un tiempo por tema de estudio, de trabajo, y bueno, ahora volví a retomar el entrenamiento un poco más fuerte, con Sensei, que bueno, constantemente todos los días entrenar y es más dedicado, ya pensando en el mundial. Bueno, empecé a competir de chica a nivel nacional, arranqué en el 2008, me acuerdo que fue un nacional que quedé tercer puesto en Cumite, y ahí me empezó a gustar mucho lo que es la competencia, había obtenido una medalla bronce y bueno, ahí arranqué a entrenar como para todos los torneos, a nivel competitivo, digamos. Bueno, ¿te ves con la vuelta y con la medalla puesta? Esperemos que sí, sí, yo me voy confiada, hay que estar confiada también a ver si... Esperemos que sí, sí.